En Navidad En Navidad, no te olvides de Jesús. Oremos juntos en familia, la novena tradicional de Navidad. Salve Reina y Madre, salve Dulce Amor, del Jardín del Cielo, la más bella flor, del Jardín del Cielo, la más bella flor. En una colina, con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María. Salve Reina y Madre, salve Dulce Amor, del Jardín del Cielo, la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve Dulce Amor, del Jardín del Cielo, la más bella flor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por tus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Día quinto Consideración Ya hemos visto la vida que llevaba el niño Jesús en el seno de su purísima madre. Veamos hoy la vida que lleva también María durante el mismo espacio de tiempo. María no cesaba de aspirar el momento en que gozaría de esa visión beatífica terrestre, la faz de Dios encarnado. Estaba a punto de ver aquella faz humana que debía iluminar el cielo durante toda la eternidad. Iba a leer el amor filial en aquellos mismos ojos cuyos rayos debería esparcir para siempre la felicidad en millones de elegidos. Iba a verle en la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares de la juventud y en la serenidad reflexiva de la edad madura. Tal era la vida de expectativa de María, era inaudita en sí misma. Mas no por eso dejaba de ser el tipo magnífico de toda vida cristiana. No nos contentemos con admirar a Jesús residiendo en María, sino pensamos que en nosotros también reside por esencia, potencia y presencia. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo. Oh dulcísima madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que aguardaste el nacimiento de tu adorable hijo, para que nos hagamos dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, doy infinitas gracias a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al Divino Niño, que me abraces en fervorosos deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente en la Sagrada Comunión, para amarle y adorarle por toda la eternidad en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos unen, no nos dejes caer en cantación y en la luz del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, como en nuestros hijos. Amén. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, no tardes tanto, mi bien. O sapiensasuma, del Dios soberano, que a infantil alcance, te rebaja sacro. O divino niño, ven para enseñarlos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oh Adonai potente, que Moisés hablando de Israel al pueblo, diste los mandatos Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte el brazo A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien Oh Raíz Sagrada, déjese que en lo alto presentas al orbe tu fracante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven, ven Llave de David que abre al desterrado, las cerradas puertas del regio palacio Sácanos oh niño con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado A nuestras almas ven, 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 no tardes tanto mi bien A nuestras almas ven, no tardes tanto mi bien Oh hombre de oriente, sol de eternos rayos Y entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da el misero amparo A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien Rey de las naciones, Emanuel Preclaro De Israel Anelo, Pastor del Rebaño Niño que apacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven Abranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como el riego santo Ven, hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo A nuestras almas ven, 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 no tardes tanto mi bien Ven que ya María previene sus brazos, de su niño vean en tiempo cercano Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ve ante mis ojos de ti enamorado, ven de llatos plantas, ven de llatos manos Prosternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dicen mi llanto Ven salvador nuestro por quien suspiramos Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Niño Jesús, acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos tus devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de tu infancia y nada te será negado Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad Venimos a exponerte toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y que en virtud de tu divina promesa Acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica Amén En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está alabando Y te entiendo en el romero Los pajaritos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!